Yeah, 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 yeah Cada vez que chingamos es una loquera Veo ese culo y me entra la bellaquera Se me paran los pelos cuando me besa No puedo sacarla de mi cabeza Y si no es en la cama es en la mesa Y si no es un blon es una cerveza Y si no hay ron hay codeína de la espesa Y si yo no la veo, diablo que mereza Y tú, me tienes bien mordido Siempre juegas conmigo Y tú, te vas a meter en el lío Si te veo con otro tipo Y tú, me tienes bien mordido Siempre juegas conmigo Y tú, te la ves con tus amigas Y no juegas por el equipo Siempre me hagas el outing Tengo que darte refresh No te impresiono por más que me ha visto a Frecci Y me encabrono cuando te veo con tu ex Eso es pa' que te las cortes Y de una yo decirte nes Yo tengo muchas hoes y si quiero las cambio a diario No hombre, deja la Z, ya tengo el abecedario No me hagas pasarte por la cara en el meypa Con una que esté más dura que tú Por todo tu vecindario No te muerdas, pero recuerda Quien fue el que te compró el carcel que tiene en la izquierda Yo siempre salgo winner, pero tú logras que abierda Y es que no hay violín que toque sin afinar cuerdas Conmigo estás tú a mojar, pero él te seca Dale, quédate y te pago hasta las tetas Si tú querías quemar, pues dale fuego a ese John Z Pa' escuchar el ritmo y de Proyecto Z Y whoa-oh, y whoa-oh, oh-oh, uh-oh Uuu, uuu.. Uuu, uuuu.. eache-oh, y whoa-oh.. uh-uh, uuuu.. Cada vez que chingamos a una loquera Bebo ese culo y me entro la bellaquera Se me paran los pelos cuando me besa No puedo sacarle de mi cabeza Y si no hay de cama en la mesa Y si no es un blon es una cerveza Y si no hay ron hay colina la despesa Y si ya no la veo yo lo que pereza Y tú me tienes bien mordido Siempre juegas conmigo Y tú te vas a meter el lío si te veo con otro tipo Y tú me tienes bien mordido Siempre juegas conmigo Y tú te las ves con tus amigas y no juegas por equipo Me duermo en Sububi Esa es mi almohada Le compre una Birkin bag y unas gafas Prada Pa'l concierto de Bad Bunny Tengo dos entradas Nos vamos a janguear Llegamos mañana La 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 la... Cada vez que chingamos a una loquera Bebo ese culo y me entra la bellaquera Se me para los pelos cuando me besa No puedo sacarla de mi cabeza Y si no es en la cama, es en la mesa Y si no es un blon, es una cerveza Y si no hay ron, hay codeína, de la espesa Y si yo no la veo, diablo, qué pereza ¿Qué? Las letras, la Jerez Nadie me dio Cada vez que chingamos una loquera De ese culo y me entra la bellaquera Se me para los pelos cuando me besa No puedo sacarla de mi cabeza Y si no es en la cama, es en la mesa Y si no es un blon, es una cerveza Y si no hay ron, hay codeína, de la espesa Y si yo no la veo, diablo, qué pereza